Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a platicar de esta Fisagria. Estos tips o estos secretos que yo aprendí de esta Fisagria los aprendí en un simposio, los aprendí en un evento y te los quiero compartir. Pero antes de compartirte esto, te invito a nuestro simposio anual. Este año es el 4, 5 y 6 de noviembre del 2016. Te invito, ven, participa este año con nosotros, solo quedan 30 lugares, ven, no te quedes fuera. Te invito a que veas estas imágenes del simposio del año pasado. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigo o amiga? ¿Te gustaron las imágenes del año pasado? Espero que participes y el próximo año te veas en ellas. Ven, participa. Muy bien, comenzamos. Esta Fisagria, su característica principal es la supresión de emociones. Normalmente es por ofensas, por maltrato físico, psicológico, que normalmente va a reprimir sus emociones. Aquí hay algo muy característico de esta Fisagria. Normalmente tiene excesos sexuales, sobre todo en la masturbación. Tiene muchas fantasías sexuales y normalmente las desahoga de esta manera, masturbándose. Entonces, ¿cuál es la característica principal que nos menciona Ken? Ken nos dice que esta Fisagria le gusta mucho la moda a distancia. Como era en el tiempo de Ken, pues normalmente era por cartita, ¿no? A lo mejor ya más adelante, a lo mejor en los 80, 90, era por chat. O era por la computadora, pero viéndose de lejecitos. Hoy en la actualidad, pues normalmente va a ser, puede ser por Facebook, puede ser por WhatsApp, mensajitos, fotos, etc. Entonces, le gusta este tipo de seducciones o normalmente practica como esa seducción, como a distancia, que no esté cercana, que no sienta que esté en peligro o riesgo. La siguiente es, pues un trastorno por pena. Es uno de los medicamentos que tiene esa característica, que tiene el trastorno por pena. Bien, esta Fisagria normalmente son los pacientes que tienen estas historias múltiples de penas, pena tras pena, como dice la canción, durante muchos años. Igual que Causticum, ¿cuál sería la diferencia entre esta Fisagria y Causticum? Que Causticum es intolerante a las injusticias, no tolera la injusticia. Y normalmente esta Fisagria es una pena silenciosa, que la lleva con ella todo, todo el tiempo. Muy bien, perfecto amigos, espero que te esté gustando esta narrativa de esta Fisagria. Te recuerdo, te invito al simposión de este año, sé parte de él. La otra característica de esta Fisagria sería que es como muy sensible, sobre todo a las palabras, se ofende fácilmente y una palabra inofensiva la siente, hiriente y siente que le ha sido faltado al respeto. Y es una palabra inofensiva, pero tiene esta sensibilidad a las palabras inocuas. Bueno, recuerda, tú que eres homeopata o que eres licenciado en homeopatía, que tenemos que buscar la totalidad sintomática de las personas o de los pacientes que tenemos enfrente para hacer una buena prescripción. Estas son recomendaciones para que recuerdes el medicamento de esta Fisagria. La otra característica de esta Fisagria es que, aparte de que es muy sensible, o sea, normalmente es malhumorada, está en un estado de explosión pasional. O sea, explota fácilmente, es irritable, se apasiona con ciertos temas, sobre todo con los sexuales y demás si es a distancia. Entonces, toma en cuenta estas características, esta Fisagria ya sabes que su deporte favorito es masturbarse, vamos a recordar, le gustan las relaciones a distancia, es muy sensible, es irritable, se enoja fácilmente, se siente, es muy sensible. Entonces, para que lo tomes en cuenta, si un paciente te lo empieza a platicar o te lo empieza a narrar de esta manera, y normalmente su plática son pena tras pena, pena tras pena, de años atrás, y las recuerda y te las hace lúcidas, piensa en esta Fisagria para prescribir. Te invito, si quieres asistir este año al simposio, ven, te invito para que vengas, para que seas parte de esta familia de la Escuela de Meópatas Puros, puedes comunicarte al 33 38 70 02 66 con Liliana Román, y ella te da los informes que necesites para el simposio. Ven, te invito a que vengas. Ok, amigo, muchísimas gracias, gracias por haber visto esta videocharla, espero que haya sido de tu agrado, te invito a que compartas esta videocharla, compártela, hay que hacer grande el conocimiento homeopático, ayúdame a llegar a más gente como tú, que tiene ese interés de aprender y de saber más sobre la homeopatía. Mañana platicamos sobre Sulfur, nos vemos mañana.